Capítulo 35 Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Capítulo 36 Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rapsaces, con un gran ejército, desde Lakis a Jerusalén, contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ilsías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces, Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, Delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Semna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rapsaces, ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salida a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, No le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilsías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsácez. Capítulo 37 Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Los cuales le dijeron, Así ha dicho Ezequías, Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsácez, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías, Diréis así a vuestro señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rapsácez, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado del Aquis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, He aquí que has salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, No te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gosán, Harán, Rezef, y a los hijos de Edén que moraban en Tel Azar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Zepharbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de Helios al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y cegaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Enacrib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec, y Sarecer, le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar, y Saradón su hijo. Capítulo 38 En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequiel, Jehová, Dios de David, tu padre dice así, He oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acás, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequiel, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, No veré ajá, ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová?